Linda Morena Linda Morena Tus labios rojos soy desdichado Tú no me ves que no soy dueño de mí mismo Dices mi nombre y hasta pierdo la razón Dame una prueba de tu amor morena linda Entre tus manos tienes tú la decisión Por vez primera enamorado Tu hermoso pelo me ha aprisionado Por vez primera enamorado Por querer besar tus labios rojos Soy desdichado Que no me ves que no soy dueño de mí mismo Dices mi nombre y hasta pierdo la razón Dame una prueba de tu amor morena linda Entre tus manos tienes tú la decisión Dices mío de mí mismo Dices mío de mí mismo Trescientes por la razón Muchas gracias Gracias.